Si como esta cervecita es en su nombre para olvidarte chiquita Y levanta la cervecita todo al mundo Si amigos hoy brindaremos por el amor y la cerveza El amor y la cerveza en la verde y lloran el hombre Sin llorar por ellas aunque mal parte hasta la vida se pierde Eso es verdad Y no hay más que la cerveza que se pierde la cabeza ¡Salud, salud! Y no hay más que las mujeres en la tentación del hombre Amigo mío, estoy en un dilema El amor por la cerveza, un consejo tuyo por favor La cervecita es quien esté en las buenas y las malas contigo Y ella no te engaña, Jamincho No importa la chata, la negra, la rubia, tu fiel compañera Toda la vida, toda la vida ¡Salud, salud! ¡Salud, Javier Dolores! El amor y la cerveza, el amor y la cerveza en la verde y lloran el hombre ¡Salud, Javier Alcalderón! Por ellas aunque mal parte hasta la vida se pierde Eso es verdad Y no hay más que la cerveza que se pierde la cabeza ¡Ay, ay, 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 mi corazón! Y no hay más que las mujeres en la tentación del hombre Así Tú borracha, yo borracho, buena vida pasaremos Los dositos en la cadena, día y noche gozaremos Tú borracha, yo borracho, buena vida pasaremos Tú romperás la copita y yo romperé la botella ¡Vámonos a Prima y Ayacuchó! ¡David Durán Cáceres! ¡Bonavivan Cuseballos! ¡Chupa Rápido! ¡Ahora lo vamos a Cajatambo! Y hay a mis grandes amigos Cajatambo Esteban Calderón Pacheco Y la señora Aurelia Carlos Dolentino ¡Ay, ay, cochas! ¡Cajatambo! En Iguano Potosí hay cochas ¡En Gutiérrez, amiga, hay cochas! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Y es, 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 es! ¡Y es por la cocharca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y es, es! ¡Y llegamos! ¡Esa tierra linda de Cusco! ¡Cuántos cusqueños de esta noche! ¡A Curimas! ¡Ayacucho! ¡Juanca de Lica! ¡Cosa de Lica! ¡Dice que se encuentra el amor verdadero! ¡Mentira, eh! ¡Mentira, ya lo comprobé! ¡Ea pura pichita la su... ¡Ja, ja! ¡Pura pistolera! ¡Zapateadito! 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 ¡Alcalderón! ¡Que se traigan a echar a los padrinos, por favor!